bienvenidos una vez más a joya nunca taxi donde le damos una mirada que los autos usados publicados actualmente a la venta tanto esas ofertas interesantes como aquellas que nos dan vergüenza ajena de joya nunca taxi número 25 para cerrar el año perfecto porque acabamos de pasar los 25 mil suscriptores muchísimas gracias a todos ustedes se preguntarán joya nunca taxi de noche porque será por falta de tiempo y por querer hacerlo antes de que termine el año esta época del año tan hermosa que nos gustaría que esté así pero en verdad está así así que bueno vamos a comenzar el último que es una cataxi del año tengo acá la computadora con las publicaciones y allá vamos comenzamos con un pointer gti bastante cazabobos ahora sí ver las siglas gti en general en un auto y hablar de cazabobos es bastante contradictorio yo sé ya que gti de alguna manera es sinónimo de performance comparado con los modelos más simples en general no pero bueno este pointer gti no produce los 115 caballos con los que rodó de la agencia ya en 1996 sino que con la ayuda de un poco de chimi y un turbo acusa 358 caballos o sea más del triple de su potencia de fábrica realmente algo especial un sudaca para salir a humillar ms rs y amgs a ver la generación anterior de las ram ingresó únicamente con los motores cammins turbodiesel pero la generación que le siguió que es la actual primero entró al país en su versión naftera con un b8 de 5.7 litros una bestia un tiempo después dos empezó a tener también la versión con el motor cummins diesel ahora qué pasa si es un precoz que quería la ram nueva lo antes posible y por ende no esperaste el diesel te compraste la versión de 8 naftera no el problema es que al par de días de usarla te desayunaste que ese motor chupa más que tu tío recientemente divorciado en navidad y por más buena que sea la impresora nueva que tenés los billetes que venís imprimiendo ya no engañan al playero de la estación de servicio de tu barrio que hace entonces minions gnc pero al parecer minions italianos qué vergüenza qué personaje tenés que ser para comprarte el cero kilómetro con el peor consumo del mercado argentino para después autoproclamarte rey de las ratas poniéndole gnc inexplicable y bueno no podríamos cerrar el 2017 sin tener un auto australiano hoy que tenemos a ver un chevette cascoteado y con más óxido en la patente vieja que davy jones lo peor es que si les parecía que las fotos al revés transmitían un exceso de desgano por parte del vendedor la publicación está coronada por la falta total de descripción para tenerlo en cuenta esta 335 viene apareciendo y desapareciendo en los últimos meses cosa que me llama bastante la atención y siempre que aparece aparece a precios relativamente bajos 3 litros biturbo 306 caballos tracción trasera con caja automática step tronic con levas al volante un auto de uso diario ideal a un precio bastante razonable ahora un par de detalles a tener en cuenta con esta generación de motores de bmw los n54 son por un lado muy potenciables yendo fácilmente de los 300 caballos de fábrica a casi 400 con realmente un par de modificaciones simples pero al mismo tiempo con algunos inconvenientes de fábrica que bmw fue solucionando con diferentes revisiones que realizaron sobre la mecánica original en pocas palabras varios de los accesorios del motor suelen fallar principalmente la bomba de nafta de alta presión las bobinas de encendido los inyectores que tienen inyección directa y seguro alguna que otra cosita que no me estoy acordando ahora todo es solucionable reemplazando las versiones falladas de estas piezas por unas versiones renovadas de revisiones posteriores no son detalles a tener en cuenta no más lo mejor es si uno le interesa uno de estos autos con motor en el 54 llevarlo a un mecánico o taller que tenga reputación que pueda hacer un análisis realmente más profundo lo comento nada más para no pegarse un chasco a ver ponele que tienes un triciclo raro para vender algo difícil de vender no hay que conseguirle novio porque no es algo muy vendible es para un nicho particular ahora si lo vas a publicar a la venta parece adecuado ponerlo a la venta todo ploteado como si fuera el triciclo de batman tan difícil era sacarle el ploteado para subir considerablemente las chances de venderlo eventualmente qué personaje y por casi 120 mil pesos explícame yo les pregunto con 120 mil pesos en el bolsillo una pizca de sentido común que comprarían el triciclo de batman o este es un genio este tipo además de presentarnos a todas su familia tratando de vendernos su 407 haber de costado además las fotos debe ser chileno acá tenemos un bicho especial un auto bastante único honda accord type r o type r europeo este acord es una versión que nunca ingresó oficialmente al país que tiene motor h 22 a 74 cilindros 2.2 litros 210 caballos caja de quinta con diferencial autolocante torsen adelante cosa que está muy bueno butacas recaro y varios chiches más como dije antes un auto único y aunque no sea un civic o un integra type r es uno de los pocos verdaderos honda type r de la argentina y el precio si está en buenas condiciones no me parece muy loco especialmente si consideramos que hay dementes pidiendo más de 200 mil pesos por civic vtis más caminadas que desempleado con ocho hijos una verdadera oportunidad para fanáticos del linaje type r y acá tenemos otro cazabobos un bolsito que casi no dice nada hasta tiene frenos a tambor en el eje trasero pero obviamente ya se lo es sospechoso pero porque porque es tuerto no hay otra forma de ponerlo es tuerto y que tiene especial este bolsito y que tiene especial este bolsito oye chico que en vez de los 100 caballos de fábrica eroga entonces un turbo y algo de magia negra 388 caballos o sea casi cuatro veces la potencia original se imaginan andar en algo así casi 400 caballos castigando exclusivamente el tren delantero de un autito tan ligero y corto debe ser incontrolable sin lugar a dudas una bestia para castigar el cuarto de milla pocas cosas me hacen más triste que autos que son la versión base de su gama disfrazados de versiones de altísima performance pero bueno eso es exactamente lo que tenemos acá un simple lancer base tracción delantera motor 1.6 aspirado de casi 100 caballos disfrazado de una bestia infernal de tracción integral motor turbo de 2 litros y 280 caballos como dije en un vídeo anterior autos así son el equivalente automotriz a emitir cheques sin fondo un verdadero fantasma de pura cepa y acá tenemos uno de esos autos que hay contados con una sola mano en el país toyota mr2 turbo conocido en el exterior como la ferrari de los pobres este deportivo japonés tiene motor en posición central trasera y tracción trasera tal cual tienen la mayoría de las deportivas y los deportivos italianos no lo que lo hace realmente especial es que es la versión turbo con motor 3s gt 2 litros 4 cilindros y 200 caballos un deportivo con mucho potencial y mucho valor al mercado argentino por lo raro que es estos autos simplemente no se ven en la calle realmente una belleza un icono de los deportivos japoneses de los 90 y acá tenemos otro raro japonés deportivo noventoso esta vez es una nissan 240 x que parece recién sacada de la concesionaria impecable tanto debajo del capó como en el interior además de ser un auto que literalmente no se lo ve nunca en la calle este está en un estado que se lo ve realmente coleccionable una coupe de tracción trasera con un solo punto discutible que es la motorización esta versión que es la americana se vendió con el motor ka 24 de 4 cilindros 2.4 litros aspirado y es sólo 155 caballos mientras el mercado americano tuvo de conformarse con este motor los mercados europeos y japonés tuvieron el privilegio de poder comprar este mismo auto pero con el legendario motor sr 20 dt de 2 litros 4 cilindros turbo y 220 caballos y además de eso una gran capacidad de potenciación ahora dejando todo esto de lado creo que vi esta 240 x en el último premium track day se ver divertido mucho corriendo con la lluvia la gente a veces está simplemente mal de la cabeza 383 mil pesos para un peugeot 207 rc de 2010 y sólo porque tiene bajo kilometraje lo más gracioso es que si buscamos otro 207 c rc con un kilometraje relativamente bajo encontramos varios en bastante buenas condiciones y por 100 mil pesos menos entiendo que éste esté impecable en condiciones excepcionales pero casi 400 mil pesos con 207 rc de ya hace 8 años sin muchas más vueltas yo les pregunto con 383 lucas en el bolsillo y siendo gente que no prende la calefacción para estacionar en 45 grados ustedes que se compran este receso reevaluado o bueno y así termina el último joya nunca taxi de 2017 espero que les haya gustado espero que les hayan gustado los 25 joya nunca taxi y todos los demás vídeos que vengo subiendo al canal tengo un montón de cosas que quiero hacer un montón de vídeos por hacer les quiero agradecer a todos por el apoyo la buena onda los comentarios todos los mensajes que envían todo para las próximas semanas voy a estar haciendo nuevos vídeos tengo un montón de cosas por hacer que no las vengo puedo hacer por cuestiones puras precisamente de tiempo pero les prometo que los primeros días de enero van a ver un montón de nuevos vídeos súper interesantes y bueno como sirve muchísimas gracias y encargar el 2018 con un montón de planes para el canal nos vemos chau chau ¡Suscríbete al canal!